Estados Unidos ha superado a Francia como primer consumidor mundial de vino. Los consumidores estadounidenses están bebiendo más vino que nunca. Y ello a pesar de que el consumo mundial se ha visto algo mermado por la crisis, según ha dicho la Organización Internacional de la Viña y el Vino. En 2013 se consumió en ese país 29 millones de hectolitros de vino, es decir, un 0,5% más que en 2012. Mientras que el consumo en Francia cayó casi un 7%, hasta 28 millones de hectolitros. En tercer lugar se situó Italia, seguido de cerca por Alemania, con 20,3 millones de hectolitros, el único país de la Unión Europea que ha mejorado sus cifras. Para los estadounidenses la clave de esta mejora está en el precio. Creo que en el pasado el vino estaba en una gama alta, era muy caro acceder a él, pero ahora la tendencia ha cambiado y la gente sabe que puede conseguir un buen vino por menos de 20 dólares o 15 la botella para la cena. Los hábitos están cambiando y la gente está adoptando el vino como la bebida nacional. Aunque los estadounidenses empiezan a apreciar cada vez más el vino, todavía está muy por debajo del consumo per cápita. Según este tipo de cifras del año 2011, un francés medio consume 1,2 botellas a la semana, seis veces más que el estadounidense medio. Los vinos domésticos ahora se han propuesto superar en producción a las importaciones y se espera que dentro de unos años lleguen a alcanzar las tres cuartas partes del volumen de la industria. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!